Baila, baila, ¿qué pasa? Baila, baila, yo lo pregunto, ¿eh? Mi madre sale a mí, yo me quiero siempre en el avión Besándome otra vez Oh, ¿qué más? ¡Es músico! ¡Oh, there's a music! ¡Es músico! ¡Oh, there's a music! ¡Bingo! ¡Bas blanco! ¿Hay que una negra? Toma, ¿me lo tenés? Bios, sí, sí, de Bios De Bios Acer De dos colores De dos colores Para sopa Negra, 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 negra Leyendo mensajes Cállate No escampa Mira, mi suegra Mira, mi suegra Está feliz Porque le regalaron los anillos Yo pienso Yo pienso que sea su felicidad Dios quiera No le cuesta nada Mira, el papá, el lídercito Piensa ir un día a verlo Antes que el lídercito venga a verlo a él Mira, mi suegra 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 Está feita, pipi Pero bueno Toma tu colores nada más Tomate la poma también Si 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 Cuando tu veas un día a Diego Dile que no vale nada Si 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 Esto es un blanco que vive en Cuba, equivocado. Mira qué lindo. No, feo por despreocupado. No, yo no, lindo. Mira, yo no, lindo. No, lindo. Yo no, lindo. Yo, lindo. No, feo. Ese es el tito de la fiesta. Juan, que dile algo a Juan. Esperamos el próximo año, aquí, en esta fiesta, para ser la mejor. Me lo espero para pecar su marido. Thelma, algo arriesgito. Fridercito, beso, mi vida, pórtate bien. Que tú eres un hombre, que tienes que abrir este camino. Tú puedes llamar acá, porque tú tienes que estudiar mucho, y trabajar, y prepararte. Mira, River, tu abu ya tiene un esposo, míralo ahí. Míralo. Mira, se siente bien con él. Quiero mucho, quiero que vengas aquí. Para conocerte, verte grande, lindo, como estás. A Cuba, quiero verte a Cuba. ¿Por qué tú haces eso? 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 De verdad, él va a saber por qué haces eso. Y ahora está bueno. ¿Por qué tú haces eso? ¡Gracias! Gracias.